Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos en Radio SPM compartiendo la pasión de la salud pública. Y está conmigo Aldara Cabrera. ¿Cómo estás, Aldara? Muy contenta, nene. Muy feliz de estar contigo, de tener este programa en el que vamos a abordar tres temas muy importantes y muy relevantes actualmente para atender los retos de la salud pública a nivel atención primaria. Y contigo empezamos, nene, que nos presentes. ¿Con qué vamos a empezar en el bloque? Pues tenemos una sorpresa. Está con nosotros el doctor Eduardo Lascano, nuestro director general, que accedió amablemente a una entrevista. Entonces, él nos va a dar varios temas muy interesantes. Entonces, también tenemos otros temas también muy interesantes. Así es. Vamos a atender con nosotros en el segundo bloque a un grupo de investigación del CICEI, del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, con quien platicaremos acerca de la reemergencia de sífilis, la resistencia a los antimicrobianos y cuáles son las poblaciones más afectadas por esta situación. Entonces, por favor, después de que escuchamos al doctor Lascano, quédense con nosotros para escuchar a estas investigadoras del CICEI. Y finalmente vamos a hablar de un tema muy relevante hoy en día sobre salud menstrual, que es un tema que ha estado muy posicionado y varias de nuestras alumnas de la Escuela de Salud Pública de México lo han retomado. Así que también quédense para que conozcan todos los detalles y sobre todo el trabajo que ella está haciendo. Así es, empecemos. Ah, bueno, y también vamos a tener al final una trivia, como ya saben, para dar algunos souvenirs. Entonces, quédense hasta el final. Pues bueno, vamos a empezar con nuestro primer invitado. Muy bien, pues ya está con nosotros el doctor Eduardo Lascano, que es nuestro director del Instituto Nacional de Salud Pública. Y la verdad estamos muy agradecidos porque ya teníamos varias ocasiones que queríamos invitarlo y hoy acceder. Doctor, bienvenido. Pues siempre un placer dirigirme a todos ustedes y además con este medio de comunicación, que nos sentimos también muy orgullosos de que se haya implementado. Cada día está creciendo, generando mayor experiencia y también muy invaluable para la difusión de información de la que nosotros generamos. Así es, efectivamente esta es una iniciativa que teníamos desde hace mucho tiempo, sobre todo para que vinieran nuestros alumnos de la escuela, docentes, investigadores, y pues que pudieran hablar de todo ese trabajo que hacen, ¿no? Entonces, ahora ha resultado un ejercicio de comunicación muy bueno y que esperamos que continúe por mucho tiempo. Entonces, pues doctor, la idea que hoy queríamos que nos hablaran es sobre este trabajo de renovación institucional que usted está implementando y está haciendo ya desde hace un año y medio más o menos, y que hemos visto mucho trabajo ya, y sobre todo en esta parte de la investigación y de la vinculación con la docencia. Entonces, ¿qué nos puede decir? ¿Qué estrategias están haciendo y cuál es la visión que usted tiene de esto? Sí, muchas gracias por abrirme este espacio, compartirles. Entonces, venimos saliendo de una reunión colegiada de nuestro máximo órgano académico, que es el Comité Académico de Docencia, y como parte de mi compromiso institucional, cuando yo empecé esta enorme responsabilidad y distinción de dirigir el Instituto Nacional de Salud Pública, En términos de programas académicos de docencia, pero también muy importantemente de investigación, lo que nos propusimos es buscar un mecanismo innovador que nos permitiera integrar nuestra práctica de investigación y docencia. Y lo estamos haciendo desde el punto de vista de los reglamentos académicos, también para que en forma sistematizada se implemente al interior del instituto y necesitamos también cambiar nuestra cultura institucional, cambiar estas viejas prácticas donde hoy en día también predominan los usos y costumbres, pero debemos ya estar a la vanguardia de las instituciones de educación superior y estamos y lo que propusimos desde el inicio es que trabajemos en función, ya no en forma aislada como siempre lo hemos hecho de algunos de nosotros que nos dedicábamos a la docencia y otros también que nos dedicábamos a la investigación. Lo mejor que podemos hacer es conformar, caracterizar y sistematizar a los grupos de investigación y docencia al interior del instituto, porque es la unidad funcional que nos va a permitir lograr esta integración y también cambiar estructuralmente. Estamos conformando lo que son los gabinetes académicos de investigación y docencia, que integran también ya desde la parte de gerencia, todas las actividades que realizamos de coordinación e implementación de programas académicos, también con los de la investigación. Entonces el mecanismo institucional desde la parte normativa reglamentaria que nos va a permitir precisamente transitar hacia ese camino y créanme, tengo muchas expectativas de que nos va a redimensionar porque a la par estamos reestructurando nuestros programas académicos, regresar a las raíces propias de nuestra institución, que es la práctica de la salud pública y generar en mayor medida cada vez más acciones que promuevan el bienestar social y también nuestra integración comunitaria. Hacia ahí es donde estamos transitando. Justamente doctor, escuchándolo, pensaba en cómo podemos explicar todo este lenguaje de normativas, de colegiados, etcétera, o sea, esta reestructuración institucional que se está haciendo, de qué manera favorece la atención de enfermeras emergentes, reemergentes, pandemias, o sea, los nuevos retos que está enfrentando la salud pública de México. Sí, muchas gracias, Aldara. Así como una pregunta de examen, de doctorado, así para que sea yo muy explícito y objetivo en la respuesta. Básicamente la reestructuración es precisamente para que el instituto esté en posibilidades con su reestructuración institucional de enfrentar los grandes retos de la práctica de la salud pública. La pandemia nos enseñó que no solamente el resolver y enfrentar estas contingencias y emergencias epidemiológicas son exclusivamente con la responsabilidad del sector salud. Tenemos que hacer alianzas intersectoriales, también nuestra perspectiva debe ser transprofesional e involucrar estas perspectivas ambientales, sociales, económicas, en donde hoy en día también ya existen nuevos paradigmas de la salud pública, algunos de los paradigmas previos, pues no dieron certeza y contribuyeron en gran medida a resolver este enorme problema de salud pública que fue la pandemia por COVID-19. Y ahora ya hay nuevas formas de la salud pública, ya no de que hacer metodológicos, sino también de nuevos paradigmas, como es el de salud planetaria. Y entonces, a la par de nosotros reestructurarnos académicamente, también tenemos que replantear la forma de hacer docencia e investigación. Hoy en día, si no participamos en grandes consorcios, donde también tengamos la posibilidad de contribuir y compartir grandes megabases de datos, también muestras biológicas, en el ámbito regional y global, es como eventualmente vamos a tener un indicador de menor o mayor incidencia en un ámbito de política pública. Es ahí donde estamos tratando de incidir. Y justamente es este trabajo que se ha estado haciendo desde el instituto para atender las necesidades de atención primaria en salud. Y ahí he visto un esfuerzo muy grande también por parte de las investigaciones que están haciendo y de este trabajo conjunto con la Secretaría de Salud. Entonces, ¿qué nos puede hablar de esto, de esas estrategias, de ese trabajo y de cómo el instituto, como bien lo decía, pretende incidir en esta atención primaria? Sí, bueno, muchas gracias. Debemos siempre de ser muy ambiciosos en nuestra visión de futuro. El Instituto Nacional de Salud Pública, que aloja a la Escuela de Salud Pública de México, debe tener una mayor influencia nacional. Abrir múltiples sedes académicas en el norte, en el centro, en el sur del país e incluso en otros países. Nosotros también estamos ciertos de la enorme contribución que podemos hacer. A la par con CONACYT, con mucho entusiasmo participamos en una iniciativa que ellos están implementando para formar a miles de especialistas comunitarios, en lo que a nosotros nos corresponde, tendrían la orientación de salud pública comunitaria, para contribuir a que se integren no solamente en el ámbito de la salud, sino en otros muchos ámbitos territoriales, como hoy en día también se establece, y que tengan una enorme influencia para y con la comunidad. También estamos reformulando programas académicos. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México, en fecha reciente, acreditó nuestro primer programa virtual, que es la maestría en salud pública. Y también estamos en discusión con la Secretaría de Salud, particularmente con la Subsecretaría de Prevención y Control, para generar un área de concentración en atención primaria a la salud. También con muchas expectativas, porque podemos reformular también la formación de los agentes de cambio, que hoy en día es muy necesario, en el marco de la transformación del Sistema Nacional de Salud. Y también lo que estamos tratando de incidir, ya con esta reestructuración académica y de nuestros modelos organizacionales, es modificar la manera en que estamos entrenando a los investigadores del futuro. Enseñar la salud pública como si fuera un oficio, e integrarla a los grupos de investigación y docencia, porque es ahí, en la práctica, como muchos de nosotros aprendimos, como van a generar su propia experiencia y se van a beneficiar mucho de ello. Doctor, escuchándolo nuevamente, para aterrizar un poco en cómo se lleva a cabo todo esto que nos está comentando de la atención primaria en salud y su importancia, a raíz de la pandemia que experimentamos todos por la enfermedad de COVID-19, fue evidente que los sistemas de salud tuvieron que repensarse, replantearse, para funcionar de una manera sostenible, o sea, proyectando una funcionalidad efectiva y sostenible. Entonces, explíquenos brevemente, ¿qué es la atención primaria en salud? Porque a lo mejor nosotros estamos obviando que todo el mundo lo entiende, y ¿por qué es tan importante integrarla en este nuevo replanteamiento, en este nuevo pensamiento de funcionamiento para los sistemas de salud? Sí, siguen las preguntas de… ¡Ay, le agrada! Yo que lo quiero hacer todo más fácil. Es una pregunta muy afín a mí, porque yo tuve la fortuna también de formarme en el ámbito de la especialidad de medicina familiar, que tiene su principal base en la atención primaria a la salud. Y a nivel global, todo el mundo ha escuchado lo que fue la reunión de Alma Ata, donde se establecieron las premisas fundamentales y la promoción de que todas las personas en un ámbito global y comunitario debieran de acceder a la atención primaria a la salud con diversas perspectivas. Recientemente también, previo a la pandemia, hubo una actualización en la reunión de Astana en Asia Oriental, y donde se replanteó y fortaleció estas recomendaciones para que todas las personas en diversos ámbitos tengamos, pues, el acceso universal a los servicios de atención con un trato digno, con una cobertura universal, y además también con personal y trabajadores de la salud bien formados y entrenados. Y entonces esto se constituye como una ventana de oportunidad en México, porque el tema de la transformación del Sistema Nacional de Salud se ha politizado mucho, pero hay que reconocer que en los últimos años solamente el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras instituciones de seguridad social contaban con un modelo de atención primaria, focalizado en el ámbito de la medicina familiar. Pero este sistema también hay que reconocer que actuaba como un sistema en el argot del deporte, para muchos de los que nos gusta el deporte, como si fueran porteros, la portería, y donde se tendría que resolver más del 90% de los eventos en salud, con una perspectiva gerencialista y utilitarista, propia de un sistema que ya es obsoleto, y por eso se está discutiendo, y más que sentarse a discutir y tomar un bando u otro, el hecho es de que hoy en día ya hay una transformación del Sistema Nacional de Salud y nosotros debemos de incidir también y contribuir con diversas propuestas, y sin duda también nosotros debemos de participar en la consolidación de un sistema de atención primaria a la salud para quitarle esta visión utilitarista y que efectivamente la atención primaria a la salud sea un eje fundamental de acción comunitaria y de promoción de la salud en diversos ámbitos muy amplia y fascinante. Sí, o sea, de prevención, de prevención, de promoción de la salud, e incluso para aligerar también la llegada de todos estos eventos a los otros niveles de atención que puede estar sucediendo cuando no se fortalece el sistema de salud desde la atención primaria, ¿no? Así es, y es ahí donde nosotros podemos incidir, porque si formamos a los agentes de cambio, pero ya con esta nueva perspectiva, porque hoy en día la atención primaria a la salud es exclusivamente con una perspectiva, o al menos en la integrada a los sistemas de seguridad social, tiene una perspectiva medicalizada, y hay que reformularla precisamente para promover el bienestar social, integrando no solamente una atención centrada en los pacientes y sus familias, sino también con calidad, que también forma parte de la expertise institucional. Eso es mucho de lo que también ha estado trabajando en esta transformación e innovación académica desde los programas, ¿no? el que toda esta visión que usted acaba de comentar y misión también que busca, sea nuevo en este modelo educativo, que se está rehaciendo varios de los programas y que se están incluyendo justo esto, esto que comentaba. Entonces, ¿cómo ha ido avanzando esta renovación en cuanto a los programas? Bueno, básicamente ha habido un enorme esfuerzo institucional y discusión colegiada. Hoy en día ya tenemos definido lo que va a ser las raíces de la formación, donde todos nuestros estudiantes deben de estar formados en áreas básicas del conocimiento, las funciones esenciales de la práctica de la salud pública, es una de ellas, las consideraciones éticas de la práctica de la salud pública también, aunque las asumíamos intuitivamente, hoy ya deben también de formar parte de la formación. Los nuevos paradigmas de la práctica de la salud pública, la salud global, la una salud, la salud planetaria, también deben de integrarse muy importantemente la interacción comunitaria. Y después, bueno, va a haber un tronco común también con unidades didácticas y metodologías que todos nuestros estudiantes, sin excepción, deben de acreditar para después ya reorientarse a su área de concentración. Entonces, el nuevo programa académico será implementado a partir del año 2024 y pienso que se va a reformular en función de una mayor práctica, pero también de actividad tutorial. Y la actividad tutorial no solamente con un solo profesor investigador, sino que es en el grupo de investigación y docencia donde se va a insertar el estudiante, donde se van a implementar diversas estrategias. Y en esta, tratar de influir en diversos ámbitos, estamos firmando en fecha muy próxima un convenio de colaboración con la Facultad de Medicina de la UNAM, y a la par se van a ir generando diversos convenios de colaboración con otras instituciones de educación superior, en donde ya vamos a empezar a brindar diplomas duales a la práctica de estudiar una licenciatura, también en la Facultad de Medicina, en un grupo selecto de estudiantes, también se recibirá su formación en una maestría en salud pública, y después vamos a replicar esta experiencia en otros ámbitos. Esa es una oportunidad, yo creo que invaluable para cualquier estudiante de medicina que le interese el estudiar salud pública, porque hay otros que les gusta mucho la parte clínica, pero creo que esto es una oportunidad para el instituto, y por supuesto para la UNAM también, que puedan también ellos empujar el tema de salud pública desde donde se genera este conocimiento que es en el instituto. Sí, y esto tiene que ver con la investigación por misión, o sea, me imagino que este nuevo replanteamiento de, a lo mejor un poco menos carga conceptual, teórica y demás, y llevar al alumno o la alumna en formación a la parte también de trabajo en equipo, trabajo comunitario, tiene que ver un poco también con esta cuestión de la investigación por misión e incluso de la congruencia del instituto con los derechos humanos, ¿no? Bueno, hay, por supuesto, una discusión que puede ser más ampliada. Durante muchos años al interior del instituto hemos discutido el modelo de investigación más afín a nuestro quehacer institucional, y la disyuntiva fue siempre hacer investigación para la salud o hacer investigación de la salud. Una de ellas, esta última, predominantemente se genera por curiosidad, pero en nuestro contexto hay muy poco financiamiento y muy poca inversión para hacer investigación y propuestas específicas, por eso debemos, y el consenso durante muchos años ha sido investigación para la salud, investigación por misión, contribuir a resolver grandes problemas de salud pública de nuestro entorno. Pues muy bien, doctor, ya no queremos atorarlo con tantas preguntas. Si quieren, nos tomamos un cafecito después. Después lo volveríamos a invitar para que nos hable de todos esos trabajos que menciona y que creo que son muy importantes que la población conozca, y sobre todo los profesionales de la salud, pero también los que están interesados en contribuir a mejorar la salud de la población, tanto profesionales como estudiantes. Entonces, para finalizar, un comentario, algo que quiera, pues, hablarles, entusiasmarles a quienes están pensando en estudiar en la escuela, pero también a los que quieran integrarse a esta comunidad. Sí, no, sin duda, la práctica de la salud pública constituye un enorme desafío. A mí me da mucho gusto encontrarme con nuestras estudiantes egresadas también de estos programas y observar no solamente su enorme compromiso, sino también su enorme competencia para hacer reflexiones y hacer propuestas específicas. Yo lo que quiero transmitir es invitar a la comunidad institucional a que siga contribuyendo con esta discusión colegiada a nuestra renovación institucional, que la sientan parte también de cada uno de ellos y de los grupos de investigación y docencia en los que participan, porque no podemos ya hacer esta distinción de una u otra. Y, pues, muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes. Es un espacio muy breve. Se me han hecho preguntas muy capciosas. No le hicimos un gran al doctor. En el argot del béisbol sí eran unas pelotas con jiribilla, pero... Sí, doctor, no era mi intención para nada. Bien, creo que también nos induce a reflexionar más qué es lo que estamos haciendo, tener más clarificadas las políticas que estamos implementando, pero siempre con la ilusión y el compromiso de avanzar más, de buscar la excelencia, de buscar que el Instituto Nacional de Salud Pública ocupe el nicho que merece tener y es una de las mejores instituciones y más bondadosas y todos debemos de sentirnos muy orgullosos de participar en ella. Y congruente. Sí, doctor, una cosa que se me va a la mente. ¿Cómo ve al instituto en 20 años? Como la mejor escuela de salud pública de Iberoamérica, de investigación y docencia. Excelente. Pues ya saben, el doctor Eduardo Lascano los invita a que se integren en esta comunidad con esta visión que él tiene, que la verdad nos entusiasma mucho, sí nos proyecta ese entusiasmo. Y con ese liderazgo yo creo que efectivamente vamos a llegar a ser, si no la de Iberoamérica, seguro la de Latinoamérica también. Entonces, viene el mundo a los próximos 100 años. No, de verdad, los invitamos a todas, a todos a que accedan a la página web tanto de la Escuela de Salud Pública de México como del Instituto Nacional de Salud Pública donde van a encontrar diversos espacios, no solamente Radio SPM, sino Blog, Revista SPM, La Gaceta del Instituto, en fin, o sea, van a poder encontrar espacios donde encontrar información de interés para diversos enfoques y diversas disciplinas. Entonces, bueno, muchas gracias doctora. No, al contrario, un placer haber estado con ustedes. Gracias, continuamos con nuestros invitados. Los invitados. Perfecto. Pues muchísimas gracias, continuamos con nuestro programa. Nos dejó pensando el doctor Lascano sobre toda esta visión que tiene y sobre lo que se está haciendo, ¿no? Y mucho del trabajo que se está haciendo es justamente esto, la vinculación de investigación con los alumnos que desde muy temprano están involucrados en estos grupos de investigación. Y hoy un tema que nos interesa mucho que nos platiquen es este tema que han estado trabajando y desarrollando ya desde hace mucho tiempo, que es el sífilis. Entonces, ustedes tienen proyectos de investigación, incluso artículos y programas, etc. Entonces, nos gustaría que nos hablaran de lo que están haciendo, pero para nuestra comunidad, que muchas veces desconocen incluso los términos, qué es la sífilis y cómo es que nos afecta como población, como personas, etc. Nada más yo primero, si quisiera que se presenten. Ajá, sí, sí. Me quedé de animada. Preséntense y después nos platican de todo. Nada más les voy a decir yo que las tres vienen representando al Laboratorio de Serología de Infecciones de Transmisión Sexual del CISEI, del Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, ahora sí, sí, quiere cada una decir su nombre, presentarse. Hola, yo soy Citlaly, soy Citlaly Orbe. Soy egresada de aquí del Instituto Nacional de Salud Pública. Soy investigadora postdoctoral. Wow. Y bueno, aquí seguimos. Estudio la maestría y el doctorado aquí en mi casa. Muy bien. Bueno, yo soy Dayana Níctea Vergara Ortega. Yo estoy acá desde el Servicio Social. Soy egresada de maestría, doctorado. Y estoy en mi segundo año de estancia postdoctoral. Y bueno, hoy con mis compañeras les voy a presentar el proyecto que afortunadamente tenemos financiado por Conacyt. Bueno, mi nombre es Adriana. Soy estudiante de doctorado del último semestre del programa de enfermedades infecciosas. Y bueno, estoy trabajando aquí con las doctoras ya. ¡Fuerza femenina! Sí. Aparte, siempre digo que los que estudian un postdoctorado es así como algo ya superior. Entonces, muchas felicidades. Felicidades, Filias. Y además, a mí también me llama la atención que varios investigadores e investigadoras del CISEI están muy interesados en la divulgación de los resultados de investigación que obtienen. Entonces, platíquenos por favor. No sé si empezar, vamos a hablar sobre sífilis. Entonces, quizá lo primero sería qué es, cómo se adquiere, existe un tratamiento y a partir de ahí pues ya el trabajo de investigación que están llevando a cabo. Muy bien. Ok, bueno, si me permiten aclarar justamente estas preguntas. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por la infección de una bacteria que se llama Treponema pallidum. Esta bacteria es una espiroqueta y se le llama así porque tiene forma de sacacorchos y así se va movilizando a través del cuerpo del hospedero. En este caso, el único hospedero se conoce que es el ser humano. Y bueno, esta enfermedad cursa de diversas etapas que viene siendo desde una sífilis primaria caracterizada por la aparición de un chancro único que es una úlcera en el área genital. Es autolimitada, es decir, que se resuelve en un periodo de 3 a 90 días aproximadamente. Después surge una fase de latencia, puede estar dormidita la bacteria un par de meses, se reactiva nuevamente a una sífilis secundaria y esta es caracterizada por exantema, es decir, pareciera varicela o sarampión. Suele confundirse mucho con estas enfermedades, por lo que se requiere de un diagnóstico de laboratorio para ser más específicos. Nuevamente se autorresuelve estas ronchas que aparecen en todo el cuerpo. Surge otro periodo de latencia que puede durar ya años, pueden pasar hasta 10 años sin que la persona sepa que tiene sífilis y seguir diseminando la bacteria. Y bueno, una vez que llega a la última etapa se conoce como sífilis terciaria y puede ocasionar la muerte. Entonces es muy importante que desde que se da comienzo a una vida sexual activa, pues haya monitoreo de esta, ¿no? Ser responsables y acudir a nuestros laboratorios. O sea, te haces una prueba, no es que vayas con el ginecólogo o la ginecóloga y te lo identifique, sino que tú inicias tu vida sexual y qué tipo de estudios tienes que ir a estarte haciendo constantemente o cada cuánto para estar más o menos prevenidos, ¿no? Es recomendable cada seis meses, sobre todo si hay comportamiento de riesgo. Y bueno, afortunadamente existe tratamiento, sin embargo, bueno, más adelante vamos a platicar un poco de qué tratamiento es la primera línea, la que se debe utilizar, qué desventajas hemos encontrado, en fin. Entonces esto es una enfermedad de transmisión sexual, que cualquier persona que tiene una vida sexual de riesgo tendría que estarse revisando o haciendo sus exámenes, ¿no? Y en este sentido, como lo preguntábamos hace un momento también, es ¿cómo afecta a las personas que adquieren esta enfermedad este virus o este... Bacteria. Bacteria. Es bacteria. No es virus, es bacteria. ¿Cómo afecta a esta bacteria? Porque uno a lo mejor puede ver las ronchitas y medio se cura, ¿no? O se está tratando o autotratando, etcétera, pero esto tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se puede afectar? Bueno, justamente una de las cosas más importantes que nos hemos encontrado ahorita que estamos estudiando sifilis es que un problema es el tipo de diagnóstico. Casi siempre la sifilis se diagnostica de forma clínica. Entonces, por una parte está que las enfermedades de transmisión sexual siguen siendo un tabú y entonces pueden estigmatizar a las personas que tienen estas enfermedades y bueno, si yo voy a estar sujeto a este tipo de estigma, pues no acudo a revisarme, ¿no? Esa es una. La otra es que a veces por el desconocimiento, pues no sabemos qué signos o síntomas podemos presentar y que son específicos de esta infección y enfermedad. Entonces, la mayoría de los datos que se tienen son de las personas que ya buscaron atención médica y que de forma clínica yo vi esta sintomatología. Como decía Adriana, pues se puede confundir con múltiples patologías, entonces es difícil diagnosticarlo de esta forma. Es cierto que a lo largo de toda la enfermedad, pues se producen diversas fases muy específicas y que durante todo este proceso también nosotros de forma más, digamos, experimental en laboratorio, pues se puede diagnosticar la sifilis. Podemos hacer muestras, perdón, conteo de anticuerpos, con muestras de suero, podemos hacer PCR, ¿no? Que ya todos sabemos qué son, para encontrar algunos fragmentos del genoma de la bacteria, etc. Pero la pauta primordial es buscar la atención y esto es lo que casi nunca se hace y por eso tenemos un problema tan grande de sífilis. Eso les quería preguntar yo también porque próximamente vamos a tener una nota de divulgación en la revista SPM escrita precisamente por este equipo de investigación y en ella se habla sobre una reemergencia de sífilis. Así es. ¿Qué pasó, qué tan frecuente es actualmente en la población, específicamente en población mexicana y qué grupos de población son los más vulnerables para presentar esta enfermedad? Sí, bueno, sí, ¿me permiten? Bueno, la reemergencia, primero, bueno, ¿qué es, no? Vamos a conceptualizar. En un panorama ideal sería que una enfermedad ya se identificó y hay una disminución de casos. Eso es ideal o hasta erradicación. Ahora, la reemergencia, ¿qué es? Sabemos que está ahí, hay una disminución de casos, pero eso es lo que he esperado, pero no lo vemos, sino empezamos a ver un aumento, un aumento significativo de esos casos, ¿no?, de estas personas enfermas. El grupo de investigación en 2013 hizo el primer, como visualizó por primera vez este aumento, ¿no?, de casos de personas con sífilis, ¿no?, pero estos diagnosticados clínicamente. Ahora, ¿qué está pasando? Puede ser también la estigmatización, que es lo primordial, que no tenemos esa tensión, ¿no?, de tener una vida sexual como más, con más vigilancia, ¿no?, más responsable. Ahora, nosotros en el estudio que realizamos hace un año, donde identificamos un aumento de pacientes o de casos diagnosticados molecularmente de sífilis, ¿para qué hicimos eso?, para ver, resumir los datos que había a nivel global y ver si solamente ese panorama era aquí en México, pero no obtuvimos que es a nivel global, ¿no?, que hay un aumento desde 2006 hasta 2000, significativo desde 2006 hasta 2020, ¿no?, y ese aumento de casos por sífilis. A nivel global. A nivel global. Ahora, este fue un diagnóstico en molecular, que ya lo hacemos más en el área de investigación, por PCR, sí. En México es importante destacar que no tenemos esa identificación, ¿no?, que es la herramienta primordial con la que estamos trabajando ahorita, que queremos implementar, ¿no?, porque todo el diagnóstico es clínicamente o es a nivel serología y como decían aquí las compañeras, puede el identificar una persona con sífilis puede ser determinante de muchas cosas, la fase, el nivel de anticuerpos que tenga, el nivel, la fase en la que se encuentra, ¿no?, de si vas a hacerte un estudio, porque muchas veces, precisamente por esta estigmatización, pues no se realizan en los estudios, ¿no? Así es. Oye, y justamente lo que comentaba hace un momento, que íbamos a empezar a hablar sobre este tratamiento a la sífilis, pero me quedé con esa duda, la verdad, o sea, ¿cuál es la consecuencia? O sea, finalmente, ¿qué afecta? O sea, ¿qué afecta a tus órganos, afecta, etcétera? Entonces, un poco como para también conocer la trascendencia de esta enfermedad y este autotratamiento que comentaba yo, que puede contribuir a una resistencia antimicrobiana, ¿no? Entonces, ¿qué nos pueden hablar de esto? Bueno, si me permiten, justamente conforme va avanzando la enfermedad, va dañando los órganos y va diseminando en todo nuestro cuerpo, entonces, no solamente ocasiona que la sangre tenga la bacteria, sino que también los órganos corazón, sistema nervioso central, entonces uno empieza a tener complicaciones, desde parálisis de medio cuerpo, llega hasta la muerte, hay este, impactos al miocardio, múltiples complicaciones de esta enfermedad, si no es tratada y diagnosticada en tiempo y forma. Entonces, aunque es una enfermedad que ya tiene muchísimo tiempo, que se conoce, otra vez, de forma clínica, sabemos la sintomatología, y meramente cómo se ven los signos y síntomas. Sin embargo, de aquí surge la importancia de hacer un diagnóstico molecular con herramientas que ya podemos utilizar en estas enfermedades para poder decir, ok, es sífilis, ahora también qué tipo de sífilis, bueno, más bien, qué tipo de bacteria o de cepa es, y también dar un tratamiento adecuado, porque encontramos también resistencia. Claro. Sí, justamente como lo dice Adriana, pues a nivel individual, las consecuencias de salud, pues son varias, y afectamos diferentes órganos, incluso hay lesiones dermatológicas muy importantes, que anteriormente sin tratamiento podían desfigurar a una persona. Entonces, bueno, eso hablando en cuestión adultos, ¿no? Otro tema importante es que la sífilis también se puede adquirir de la mamá al bebé durante el embarazo, lo que conocemos como sífilis congénita, y tristemente también es esta en aumento. Ahora, si lo conceptualizamos de esta forma, pues los bebés cursan con todas estas etapas que hemos mencionado de la sífilis durante los nueve meses que están en el vientre materno, entonces ellos terminan con problemas muy graves de salud si es que llegan a un parto a términos, si sobreviven, ¿no? Eso hablando de forma individual. Ahora, a nivel poblacional, pues una persona que desconoce su diagnóstico y que además tiene estas etapas en donde los signos y síntomas están atenuados, pues son personas que diseminan esta infección, y entonces así empezamos con la cadena de infección y sobre todo de las enfermedades de transmisión sexual que rara vez, pues son, digamos que se dice, ¿no?, que uno tiene esa enfermedad o que, bueno, no me protejo durante mis relaciones sexuales. Entonces, bueno, ese es un problema muy grave. Y la otra cosa que también pudimos visualizar gracias a este trabajo que realizamos, es que si bien la sífilis es una enfermedad curable con un antibiótico, porque, recordemos, es una bacteria, existen guías de tratamiento que marcan que la penicilina es el tratamiento, la primera línea de tratamiento. Entonces, bueno, uno tiene como que penicilina es un antibiótico de fácil uso o de fácil acceso. Y lo que nosotros nos dimos cuenta es que realmente no se trata con penicilina, sino que la receta o lo que se usa es macrólidos, la citromicina. Y estamos hipotetizando que se utiliza este antibiótico porque es un antibiótico que es tomado, que se ingiere, pues, que es por vía oral, ¿no? A diferencia de la penicilina, que es inyectable. Es inyectable. Entonces, bueno, si a la población como en general le das a elegir con qué quiere tratarse, con una inyección o con una tableta, pues, toma la tableta. Sí, toma la tableta, claro. Y justo lo que encontramos es que sífilis, a pesar de que hace mucho tiempo se creía que no tenía resistencia, resulta que tiene muchísima. Y justo es a macrólidos, a citromicina, que ni siquiera es el tratamiento ideal. Entonces, bueno... ¿Cómo sucedió? Por el acceso a ese antibiótico. Por el mal uso del antibiótico. Pero por otro tipo de enfermedades que mejor no tenía que recetarse, ¿no? Así es, un mal uso de los antibióticos que otra vez queda evidenciado, ¿no? Como en otras enfermedades, pero bueno, que aquí con sífilis, pues, se creía hasta hace algún tiempo que no había resistencia. O sea, todavía... Justo el proyecto entró en una convocatoria que se llama Controversias y Paradigmas de la Ciencia porque quisimos poner a prueba, uno, que la sífilis estaba en reemergencia, y dos, que había resistencia, porque todavía estaba como muy en discusión esta parte, pero logramos encontrar que sí. Bueno, de hecho, si mal no recuerdo, el título del artículo que próximamente verán en la revista SPM, habla de esto que comentan, ¿no? Si la sífilis es antigua y se cura, ¿por qué es un problema de salud pública? Así es, ¿no? Y tiene que ver con esto que comentan. Para puntualizar un poco sobre estas situaciones de riesgo, ¿a qué llamamos? O por favor expliquemos y compartamos con nuestra audiencia estas relaciones de riesgo, ¿no? Porque se plantearon, pero si los visualizamos a lo mejor podemos ayudar un poco más a comprender. Sí, entonces, el primero es puntualizar, ¿no? Que sífilis, todos nos podemos contagiar. Tenemos que tener una vida sexual, pues con mucha precaución, tenemos que ser responsables y el uso de preservativos. Que es lo único, perdón, que con lo que puedes evitar. Ah, claro, con lo que podrías evitar, ¿no? Porque muchas veces dices, no, pues yo me cuido y estoy tomando anticonceptivos, estoy tomando como alguna, pues sí, algún anticonceptivo que pueda prevenir embarazos. Pero para estas enfermedades es exclusivamente el preservativo. Una, dos barreras, ¿no? Una, bueno, como mujer tomas el anticonceptivo y eso te va a prevenir un embarazo no deseado. Ahora, ¿qué te va a prevenir que tengas una infección de transmisión sexual y el uso de preservativos? Solamente. Solamente, ¿no? Y, bueno, se recomienda que tengan esos dos bloques, ¿no? Para que se puedan proteger. Ahora, múltiples de pareja sexual. También. Igual, que no seas responsable, que sepas o no sepas que tengas sífilis y vayas haciendo ahí, tú, el paciente cero, ¿no? Vayas ahí contagiando a las personas y tampoco, a lo mejor tú no tienes sífilis pero tus parejas o tu pareja no tiene esa precaución, ¿no? De tener esta vida sexual con mucha responsabilidad o realizarse el tamizaje y como dice Adriana, cada seis meses realizar el tamizaje, ¿no? Para también tener esa evidencia de que no tienes en ese momento sífilis y simplemente para tu salud, ¿no? Y recibir el tratamiento que se considera penicilina, como ya dijimos, o, bueno, también tener esa comunicación con tus parejas o tu pareja, ¿no? De que, bueno, mira, necesitamos, tengo esta infección, pues necesitamos tratamiento. Sí, justamente esa, estos factores de riesgo, pues la mayoría, obviamente pueden ser vistos de la parte social, ¿no? Del comportamiento, de la vida sexual, ¿cómo llevo mi vida sexual? Pero también es cierto que existen otros factores más de índole biológica, de qué tipo de mucosa, qué tipo de piel, qué tipo de parte del cuerpo es la que está expuesta. Entonces, por ejemplo, la mucosa es más lábil que la piel. Entonces, si hay algún corte, si hay alguna herida, pues la bacteria puede ingresar de manera más fácil. Más fácil. Ahora, sífilis es una enfermedad considerada que provoca lesiones, ¿no? Entonces, si tiene una lesión, pues entonces hay una parte del cuerpo por la cual pueden ingresar también otros patógenos. Así que sífilis puede estar en coinfección con múltiples otras ITS. De hecho, la coinfección sífilis VIH es importantísima. Imagínate. Un gran porcentaje de personas que tienen VIH están también coinfectadas con sífilis. Justamente acabamos de ver un trabajo de eso aquí en población mexicana y la coinfección es muy alta. Bueno, entonces... Perdón, no, adelante, adelante. No, no, no. Justo. Entonces, una parte es la biológica que ya lo especificamos y otra es la social. Y de esto se desprende que hay ciertas poblaciones que entonces están en un riesgo mayor. Sí. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como poblaciones vulnerables que son las personas que exhiben tal vez algún comportamiento de riesgo, ¿no? O un mayor comportamiento de riesgo. Anteriormente se creía que las trabajadoras del sexo comercial eran quienes estaban mayormente afectadas por esta enfermedad. Sin embargo, como otro hallazgo del trabajo, resulta que solamente había un reporte de trabajadoras del sexo. Y justo yo te iba a comentar eso. Porque se cuidan mucho, ¿no? Exacto. Yo te iba a comentar justamente eso, que muy probablemente las trabajadoras sexuales tenían este riesgo muy alto, pero no. La verdad es que ellas han puesto un ejemplo de autocuidado, están muy bien organizadas, tienen sus tamizajes frecuentes, constantes, y eso no pasa con otras poblaciones vulnerables, por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres o las personas que viven con VIH, que son las poblaciones que resultaron más afectadas en esta investigación que se hizo a nivel global. O las mujeres, o sea, o cuando tú estás en pareja y estás confiando y te da pena preguntar, o sea, sí, ahí pues no hay cuidado, ¿no? Sí, también es importante eso, porque justo otra de las poblaciones que se tiene que revisar y que también ha surgido ahí como un foco rojo son las chicas embarazadas, ¿no? Entonces, pues si uno considera que está en una pareja estable o en monogamia, pues podría no tener ese cuidado, pero bueno. Oye, y ya para ir cerrando, la verdad está súper interesante este tema, pero pues tenemos que ir cerrando. Platíquenos brevemente, porque ya nos pusieron el foco rojo. Aquí. Ya tiene como cinco minutos. El trabajo de este centro de investigación, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Y cómo es que este trabajo lo están haciendo también en este laboratorio y los resultados que ya más o menos has comentado? ¿Pero qué es lo que se espera tener al final de este proyecto? ¿Sus resultados? Pues bueno, el trabajo que mencionó ahorita Dayana es parte de un proyecto financiado por Conacyt, esto de paradigmas. Entonces, lo que comentaba, se hizo un metanálisis, ¿qué es? Esto se resume todo la evidencia que hay a nivel global de detección molecular de personas con sífilis. Entonces, lo que comentaba, para ver si solamente el problema era aquí en México o es a nivel global. Bueno, ya vimos que es a nivel global. Vimos que la población con mayor riesgo de tener, de estar contagiado con sífilis es la población de hombres que tienen sexo con hombres. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es tratar de evidenciar, bueno, vimos también resistencia, que muchos reportan resistencia a macrólidos y por qué, si el primer tratamiento debería de ser penicilina, ¿no? Entonces, ¿qué se quiere hacer con una extensión que se pidió para, de este proyecto? Entonces, a Conacyt logró ser financiado. Entonces, lo que se quiere hacer es identificar, ahora sí, en población mexicana, si hay estas mutaciones, estos cambios en el DNA de las personas y que nos pueda decir que tiene resistencia a macrólidos, ¿no? Ese es el siguiente paso. Entonces, híjole, ya tenemos que, yo me quedaría aquí. pero tenemos otro tema súper interesante, pero muchísimas gracias, la verdad, les agradecemos a Yanet, a Adriana, a Nicté, el haber venido, porque es un tema que sí nos da para muchísimo y yo creo que vamos a tener una segunda parte, seguramente muy pronto, seguramente sí. porque es muy interesante todos estos resultados que se están esperando y a lo mejor hasta tienen nuevos hallazgos, ¿no? Claro. Entonces, eso será muy importante compartirlo y sobre todo hacer conciencia en la población, ¿no? Sí, justamente esa es la idea, ahora que ya encontramos que a nivel global es un problema, pues queremos ver cómo estamos en México, no tenemos esos datos y ahorita estamos trabajando en la parte experimental para poner, tener esos datos ya de nuestro país, ¿no? Y justo, generar estrategias para los saludos. Valiosísimo, valiosísimo. Muchísimas gracias. A ustedes. Estén pendientes de la revista porque ahí vamos a publicar este artículo que nos hicieron favor de escribir y bueno, pues seguramente ahí van a encontrar también sus datos por si tienen alguna intención de colaborar, pues ahí está. Muchísimas gracias, vamos a continuar. pues tenemos a nuestra última invitada, la verdad, la verdad ha sido un programa muy interesante que me ha gustado muchísimo, bueno, todos me gustan, pero este en especial creo que nos ha dado mucha información desde lo que nos comentó el doctor Lascano como a este tema de sífilis y ahora para cerrar este tema súper interesante que ya les había comentado al principio, todo el tema de salud menstrual que viene con nosotros Ana Gabriela que ella es estudiante de la maestría en salud pública con área de concentración en ciencias sociales y del comportamiento de esta Escuela de Salud Pública de México y que nos va a hablar justamente de este tema de higiene y salud menstrual que veo que traes unos muñecos o no sé qué sea, pero bueno, platícanos este tema. Traigo unas compañeras un poco para también enseñarles cuáles han sido pues algunos materiales que usamos cuando intentamos hacer educación en salud menstrual. Es un día importante y es un año importante porque justo ayer se celebra el Día Internacional de la Higiene Menstrual que ha venido siendo un esfuerzo a nivel internacional desde el por ahí del 2014 pero a partir del 2019 tiene una fuerza muy grande y ahora en México está resonando y eso es muy agradable. Gracias por este espacio para hablar de salud menstrual. perdón, nunca había escuchado este tema y que se le diera como tanta importancia e incluso que haya trabajos e interés por parte de alumnos y investigadores en este tema. Así que muchas felicidades por ese interés. Gracias. Otra vez antes de continuar y así irnos como nos hemos estado yendo en los bloques platícale a la audiencia qué es la salud o a qué se refiere esta salud e higiene menstrual y a lo mejor cómo podemos darnos cuenta que no estamos viviendo esa higiene y esa salud menstrual debidamente. Claro. A ver, el tema es bastante nuevo y más en salud pública. Entonces, por ahí la OMS empezó a decir vamos a definir qué es salud menstrual y dijo bueno, pues el completo estado de... Y entonces, pues la gente que empezamos y que empezó con toda esta línea de salud menstrual dijo, bueno, esto queda un poco flojo porque en realidad ¿dónde hay tantas aristas o tantos puntos? Y a partir del 2019 se llega como a un acuerdo de qué incluir en la definición de salud menstrual y entonces se incluyen cinco puntos y cada punto tiene sus otros sus otros como momentos otros puntos, ¿sale? El primero de ellos que incluye la salud menstrual es acceso a la información. Necesitamos tener acceso a información científica, neutral y sin sesgos. Tenemos también que tener como segundo punto acceso a productos y servicios para gestionar tus ciclos menstruales como tú consideres más cómodos o seguros. Y esto incluye desde lo que se nos puede venir como de primera instancia toallas sanitarias, otros tantos productos como tampones, copas, toallas de tela, pero ojo, también servicios como agua, como luz, como una farmacia cercana a donde vives, como suficiente ropa interior y entonces empiezan a aparecer otros elementos bastante interesantes, sobre todo cuando lo ponemos en un escenario de salud pública. El tercer punto que incluye la salud menstrual es tener acceso a un diagnóstico, a un tratamiento y atención para cualquier cosa relacionada con tu ciclo menstrual, algún padecimiento, alguna enfermedad o algo que tú quieras atender de lo que con lo cual estés viviendo este ciclo menstrual. Y los últimos dos puntos tienen que ver con poder vivir una menstruación en un ambiente positivo, en un ambiente libre de estigma, de tabús, en un ambiente donde menstruar lo puedas hacer con dignidad, lo puedas hacer con gusto, lo puedas hacer con seguridad y comodidad. Y de ahí el último punto que abarca como la definición de la salud menstrual es que no existan barreras para poder participar en ambientes públicos. Es decir, que por el hecho de poder estar menstruando o ser una persona con capacidad de menstruar, yo no tenga limitaciones para ir a la escuela, para ir a mi trabajo, para tener un cargo político, para poder asistir a eventos religiosos, hacer deportes, entre otras tantas actividades, digamos, en el escenario público. Entonces, pues esos son los cinco puntos que abarca la salud menstrual. Pues ya nos quedamos media hora aquí. Totalmente. Es un tema que está muy bueno porque la verdad es que todo lo que me comentas es así de wow, si esto hubiera sido mucho tiempo, pero qué bueno que se está retomando. con el cólico, con la incomodidad? Dices, bueno, pues ya me tocó a mí, no, pues tú eres regular o irregular, pues me tocó ser irregular o me tocó que me den cólicos, pero crees que es como una condición con la que ya sí, casi, casi que naciste y no hay forma de resolver. Claro, y además una condición en la cual también culturalmente que hay que esconder, culturalmente que no hay que decir, culturalmente que hay que seguir en estas dinámicas, entonces eso resulta muy muy interesante, de hecho, digamos, una investigadora pionera en temas de género y feminista de nombre Cris Bobel es quien pone este concepto de cultura menstrual en la mesa de la salud pública, porque existía en la antropología, por ahí, pues en la terapia sexual, desde la parte de psicología clínica, entre otras tantas disciplinas, pero llega esta hermosa mujer y dice, a ver, hablemos de la cultura menstrual, hablemos de cómo vivimos nuestras menstruaciones, hablemos de que es un tema de género, es un tema de derechos humanos, es un tema de desigualdades, y necesitamos también mirarlo con un foco de salud pública. Claro, claro, por supuesto, porque afecta en todos los sentidos, incluso, como ya lo decías, desde la parte de laboral, para asistir a la escuela, y muchas veces encontramos esa empatía, ¿no?, que como mujeres necesitamos de nuestros compañeros, sobre todo, digo, hay empatía entre pares, pero nuestros compañeros, pues es diferente, entonces, cuéntanos sobre esta iniciativa educativa, justamente, que tienes de este tema y que lo estás realizando en población adolescente, pero también hombres y mujeres, no nada más mujeres, y eso es lo interesante también, ¿no?, y específicamente en una comunidad rural, entonces, cuéntanos qué hallazgos tienes, cómo es que lo estás abordando, y si tienes resultados, ¿qué es lo que tienes? Lo recibieron extraordinariamente bien, uno de mis grandes temores que hablaba yo con mi directora de tesis, la doctora Blanca Pelcastre, tengo un montón de miedo de entrarle, o sea, me voy a poner las botas, pero tengo un poco de nervio de cómo van a estar estas resistencias, finalmente hubo unas puertas abiertas a hablar de este tema, de la menstruación, de la corporalidad, de la sexualidad, y en población sí adolescente, como bien dices, de una comunidad rural, de la zona de las altas montañas en el estado de Veracruz, y además no es una población fácil, no, porque además el reto fue mayor al intentar, bueno, más bien al hacerlo de forma multinivel, es decir, primero, segundo y tercero de secundaria juntos y juntas, y mujeres y hombres, escuchando y viviendo todas estas sesiones, que es justo mi proyecto del cual estamos haciendo aquí en la escuela. porque lo tienes que hacer con hombres y mujeres, por lo que te decía, de que tendríamos que buscar la empatía de los compañeros y no nada más trabajarlo con las mujeres, porque se quedan en el mismo nivel. Y muchas de las iniciativas o de las intervenciones, cuando empezaron, pues justo era separar, a lo mejor, yo tengo muchos testimonios y ustedes pueden decir, bueno, a mí me tocó y nos separaban, nos sacaban del salón cuando llegaban a hablarnos de estos temas, entonces claro, hay que ver como un tema integral, no un tema solo exclusivo, ni siquiera de mujeres, porque también están las personas con capacidad de menstruar, entonces entre mayor integralidad tengamos de cómo trabajamos este tema, pues mejor lo podemos abordar, pensándolo en un tema de derechos humanos, de desigualdad de género, entonces claro, necesitamos la empatía y el conocimiento y la formación también de hombres, tanto como de mujeres, que es algo que pasa en tu cuerpo, es algo que te permite o no tener una vida cotidiana con calidad y esto que traes aquí lo utilizaste en este ejercicio de educación para la salud, sí, lo utilizo, pues utilizamos un montón, podría tener aquí ya todo el kit, pero bueno, pues así es como justo enseñamos a las chicas y a los chicos, cómo es una vulva, cuáles son las partes de la vulva y ojo, enseñamos desde clítoris, uretra, vagina, labios, ano, incluso cuando trabajamos también la parte de qué es esto de la menstruación y cómo se vive, pero no solamente a nivel fisiológico, no solamente entender qué pasa con mi cuerpo, es muy importante entenderlo porque las chicas no lo saben, las chicas, cuando las que bien nos contestaron en nuestra fase diagnóstica de este proyecto, pues era, pues te sale sangre y los chicos, pues quién sabe, o es algo sucio, o es algo que huele mal, entonces empezar a trabajar estos temas con información neutral, científica, sin sesgos, desde la parte sí fisiológica, pero hasta la parte también social o el impacto que tiene social, pues hace un gran cambio para ellas y ellos. Claro. Y empezar desde casa, ¿no? Porque ahorita que comentas eso, ciertamente puede ser que este acercamiento o esta aceptación de tu menstruación, pues venga desde cómo te la presentan cuando ya va a venir o si te hablan de eso o si nada más llega en un momento y estás en total desconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, qué importante labor. Algunas recomendaciones que quisieras hacer tanto para las jóvenes, los jóvenes, las escuelas, las casas, ¿no? ¿Dónde se puede verbalizar este tema y cómo llevarlo de la mejor, llevarlo a cabo de la mejor manera? Uy, pues muchísimas recomendaciones, ¿no? Venga. Ahí podrían ser, podrían ser muchísimas, pero a ver, una cosa importante es no tenerle miedo a hablar de los temas de sexualidad, ¿no? La menstruación está dentro de la sexualidad y yo creo que a mí me encanta el eslogan que tienen aquí de esta palabra pasión, yo creo que una parte importante es posicionarnos, hablar de la sexualidad desde justo, desde esta pasión, desde el placer, desde una visión positiva. Nosotros y todo el equipo que estamos detrás de este proyecto de salud menstrual llegamos a esta telesecundaria en la comunidad rural diciendo, a ver, este va a ser una iniciativa educativa con talleres, pero para que ustedes puedan aprender a vivir una sexualidad divertida, placentera y responsable. les volaba la cabeza, ¿no? O sea, si nos vamos a divertir, si vamos a ver más cosas, si vamos a hablar del placer, si vamos a hablar de entender nuestros cuerpos, de abrazo, sí, por supuesto. Entonces, una de las primeras recomendaciones es, tenemos que hablar de estos temas, tienen que haber estos espacios públicos para que se pueda hablar de menstruación, de las barreras, de cómo podemos hacerlo. El sistema reproductor. Lo que usan, el material educativo, la verdad es que está súper bonito y muy bien hecho y diseñado. Entonces, esto es justo lo que trabajan con los alumnos y el hablar implica también el generar pues espacios para ello, ¿no? Y sobre todo estos entornos que se sientan en confianza. Oye, a mí me encanta la verdad la pasión con que lo hablas y por eso justo es el comparte tu pasión y regularmente quienes traemos hablan de manera muy apasionada y es tu caso. Gracias. Me encanta cómo hablas de este tema. Entonces, la verdad te felicito mucho porque es un, como dice Aldana, nos podríamos quedar aquí otra media hora pero ya nos pusieron en el foco rojo otra vez. Pero ya para cerrar, o sea, platícanos de esto, de cuál es lo que tú quieres hacer en un futuro, cuáles son tus proyectos y cómo es que pretendes que este tema tan importante no nada más se queda en esta comunidad y que pues es tu tesis, terminas, te gradúas y ya, sino que cómo quieres impactar más allá de esto. Bueno, pues estamos en el mejor lugar y escenario para poder hacerlo, ¿no? Desde la salud pública, que no quede solamente en, solo en investigación que es lo necesario, de ahí se parte, sino poder llegar a políticas públicas y claro, es un camino, nosotras sabemos, es un camino largo, es un camino ahí que se va haciendo de poco a poco con un gran trabajo en equipo, eso hay que decirlo, pero sin duda, sí, que México se posicione como un país donde se pueda menstruar dignamente, entonces, el objetivo final en unos cuantos años era poder incidir en políticas públicas y ahora es poder visibilizar que en lugares rurales también se cicla, que no solamente estamos ciclando o menstruando en lugares o zonas urbanas con acceso a productos, sino que pasan estos contextos donde además tenemos encima o alrededor de este contexto un montón de determinantes sociales de la salud, entonces, ese es como ahora mi gran interés, poder visibilizarlo. ¿Dónde encontrar? Porque a lo mejor no podemos acceder todos a estos talleres, pero existe algún sitio web, algunos materiales que sean de acceso libre que podamos recomendar y poner por ahí en comentarios finalmente en la grabación de este programa donde podamos encontrar información que pueda ser útil para llevar a cabo una salud menstrual efectiva. Muchísimo, porque hay mucho material, ha sido un boom este tema, entonces, desde las organizaciones, desde el activismo, hoy tenemos material, pero una recomendación sería, por ejemplo, revisen la UNICEF, la página de la UNICEF, el programa que tiene la UNICEF que se llama WASH, entonces, ahí van a encontrar materiales, un diario para acompañamiento a las adolescentes o a las chicas, algunas infografías, algunos manuales, la UNICEF tiene... Ahí lo vamos a poner en los comentarios. Sí, la UNICEF tiene sobre todo un manual para facilitadoras y felicitadores y también para población adolescente, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay. Para empezar, ahí podemos concentrar un buen punto de partida. Posteriormente, también, si te parece buena idea, podemos, en el blog de la Escuela de Salud Pública de México, podemos hacer alguna nota con referencias y demás y vamos a estarla vinculando con la grabación de este programa que está en YouTube, se queda en Facebook y también en Spotify. Que ya en Spotify ya están unos minutos. Oye, pues muchísimas gracias. La verdad, te agradezco y como a todos les digo, pero es en serio, te queremos invitar para un siguiente programa. Yo encantaba. Y que nos traigas más información. Claro. Yo creo que esta es información. Te vamos a dejar un programa para ti sola. ¡Eh! Muy bien. Para la salud menstrual. Sí, bueno, sí, para la salud menstrual, pero por supuesto por ti, por lo que te comentaba, creo que la pasión con la que demuestras este tema es muy importante y pues también te hace que lo encuentres interesante y que lo puedas compartir también para quienes nos escuchan y nos ven. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Ya estamos súper quemados con el tiempo, pero no se olviden de nuestro programa de PASPE, nuestro programa que ya está casi a punto de empezar el primero de julio y mañana tenemos nuestra videoconferencia sobre tabaco y nicotina en México, así que no se la pierdan con la doctora Luz Miriam que acaba de ser reconocida por la OMS y vamos a tener una trivia para terminar, para que se lleven algunos souvenirs como estos y entre otros y a ver, dinos una palabra, una palabra, no, una pregunta porque van a ser tres preguntas, una pregunta que tú le quieres hacer a quienes quieran ganarse este souvenir. Bueno, pues, ¿cómo vives tu menstruación? De lo que tú, no, pero de lo que tú dijiste. Un punto de lo que tenga que ver con el tema de, o la definición de salud menstrual. Exacto, eso, muy bien. Tengo una segunda, bueno, ¿qué es la sífilis? Sí, la agarraste la más fácil. No, bueno, yo les quiero preguntar que en esta propuesta del doctor Eduardo Lascano que hizo sobre investigación y sobre docencia mencionó unos puntos muy importantes de cómo se integra esto, entonces, a ver, menciónenos ahí una respuesta de lo que integra la investigación y docencia desde la visión del doctor Eduardo Lascano que es nuestro director general. Bueno, pues, mándenos los primeros tres, los primeros tres que contesten las tres en los comentarios ahí nos ponemos en contacto con ustedes para entregarles los premios. Ana, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, soy Nenetzen Saavedra, nunca me presento, y, bueno. Aldara Cabrera, ahí nos encuentran también en la página de la Escuela de Salud Pública de México, Nenetzen es la subdirectora de Desarrollo y Extensión Académica y yo estoy a cargo de la unidad de Divulgación y Cultura de la Escuela de Salud Pública de México. Y les agradezco a todos nuestros colaboradores aquí de la Escuela de Salud Pública de México, todo el equipo técnico, como ven, hicieron un escenario súper bonito que la verdad agradecemos mucho y les agradecemos por este trabajo, Rey, Luis, Ulises, Jacinto, Isidro y Ana. Bueno, gracias, nos vemos en la próxima. ¿Puedo terminar con una frase o ya no? Sí, por favor, por favor. Bueno, solamente diría, sigamos luchando, trabajando y provocando que podamos vivir menstruaciones seguras, amorosas y gratuitas. Muy bien, muy bonita. Gracias. Ahí está. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!